Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz del Papa Candelo Hoy Candelo yo te llamo, yo te llamo a trabajar Ya que el Papa Candelo viene de tu majestad Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz del Papa Candelo Hoy Candelo yo te llamo, yo te llamo a trabajar Ya que el Papa Candelo no vayas, por eso te llamo a trabajar Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz del Papa Candelo Y el Papa Candelo, todo el mundo lo respeta Y con su pueblo, con su fe, todo lo que debo de estar Una luz me está alumbrando